Por estar implicado en actos delictivos, Yuri Elceli pasó de ser considerado el nuevo Pablo Guerrero y tener ofertas del extranjero a que ningún club lo quiera en sus filas. Con solo 19 años, la gran joya del fútbol peruano equivocó el camino y está pagando las consecuencias. En noviembre pasado, el joven delantero fue detenido junto al también futbolista Brian Reina por presuntos delitos contra la seguridad pública. El chalaco estuvo detenido por cinco días en la División de Investigación Criminal del Callao por posesión de armas de fuego y drogas. Luego de que el Ministerio Público no encontrara evidencias de que la pistola haya sido utilizada a lo largo del año a través de pericias balísticas, los dos jugadores fueron liberados. Sin embargo, esa gran mancha no la pudo borrar y hasta la Academia Cantolao anunció que no tenía intenciones de renovar su contrato. Su último club, con el que disputó 18 partidos y marcó dos goles en la Liga 1 en la temporada que terminó, le recomendó que busque nuevos horizontes. La noticia del supuesto interés de universitario por contar con sus servicios fue inmediatamente desinflada por el mismo entrenador Gregorio Pérez. Yo no lo conozco, yo no puedo brindar una opinión sobre una persona que no conozco, sé que es un jugador con mucho talento que está buscando una posibilidad, pero en este momento en la U no puede ser, explicó el uruguayo. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuál es la verdadera razón por la que Gianluca la Padula no llegaría al Corinthians de Brasil? Ingresa a nuestro Facebook y Youtube para enterarte. A Celi se lo relacionó con los cremas debido a la necesidad del club por contar con futbolistas nacidos en el 2002 en adelante, que sumen en la bolsa de minutos para el próximo año. Descartada esa posibilidad, al porteño solo le queda el recuerdo de las propuestas que en algún momento le llegaron. Racing Club de Argentina y Sao Paulo preguntaron por el atacante, que este año disputó su tercera temporada como profesional. Siempre con el delfín, en el 2019 tuvo 15 presencias y un tanto, mientras que en el siguiente curso elevó sus cifras a 20 cotejos y 6 conquistas, además de ser parte de las selecciones sub-15, sub-17 y sub-23. Yuriel era seguido por el técnico de la bicolor Ricardo Gareca, quien lo considera un muy buen futbolista. Con Celi se perdió la oportunidad de enviarlo a Europa o al extranjero. Pudo irse a Argentina, pero por temas económicos no se concretó. El fichaje de Celi no va a terminar su proceso de formación en el Perú. Acá va a terminar mal, pronosticó César Chalaca González, entrenador de menores. Teniendo un enorme futuro por delante, el atacante optó por andar por los caminos equivocados y espantó a los clubes grandes. Ahora reza para que un equipo chico le dé otra oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Yuriel Celi es un caso perdido o todavía merece tener una nueva oportunidad para demostrar que es un futbolista con mucho futuro? Te la vemos en los comentarios. Dale like, síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas por qué los hinchas del Palmeiras piden la contratación de Luis Abram, pese a que el central peruano no la pasa bien en el Granada de España. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.